No, tío, vamos a correr ahora, no sé si te apuntaste o no a la carrera, digo. Sí, pero ¿cómo lo hago? Eso arriba, bueno, a ver, es la última carrera del campeonato, o sea, esta es la última de todas ya. Y se acaba. Pero bueno, si quieres apuntarte, te lo digo ahora, espera a que termine la vuelta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Voy, 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 voy. Sí, estaba aquí. Estaba probando también lo de la mierda del stream y esto, lo de la live y esas mierdas. Vamos a ver qué tiempo vamos a impulsar para rebasar, Adrián. Vale. Vale, entonces no fuera. Hostia, me voy muy largo. No. 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 restaurant. No. 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 Pero yo llevo una barbaridad de ala, tío, porque no me gusta que se me vaya el coche. He visto pisado tierra, he hecho la técnica del calamar, como dice el ovato. No, te puedo hacer la técnica de la boa constrictor. Venga. O sea, ¿cómo se quita lo de los...? ¿El qué? Ah, lo de la barra negra de posiciones de abajo. F9. A ver, me importa la posición, eh. Oye, yo siempre sé la posición. Último. F9, F9. Pero dejarás el... Ah, da igual. A ver, David. Vamos a un aborto. Ya tengo real time, ¿sabes? O sea, ¿pa' qué lo quiero? Por eso yo también. Yo con el real time me vale. Venga, otra Q, jugamos. Estoy colocando las pantallitas. Dale, dale. No sé si mi directo se ve a 60. Se ve bien, porque no sé. Sí, se ve bien. Oye. Venga, vision. Madre ganta, espero. Ahí voy, ahí. Algo. Sigue recto, otra cuco. Ya, ya. Hombre, es que por ahí se puede llegar a la otra parte del circuito, en verdad. Sí. Ya. Hola, Triana. O sea, no es el Técnic, eh. No es el Técnic. No es el Técnic. Tengo que hacer un Hamilton. Oye, 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 oye. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Hala, has hecho un james tú! Te ha gustado absolutamente por detrás, ¿no, Adrián? Nada, nada, más ocho mil puntos de penalización, Adrián, te has quitado la niña de vuestras. ¡Casi te lo oía! Bueno, pues sin manos, señores. ¡Mira, Adrián, sin manos! Están esperando a Adrián. Voy. ¡Mira, Adrián! ¡Mira, Adrián! ¡Mira, Adrián! ¡Mira, Adrián! ¡Suscríbete al canal! Ah, me pusiste la de que puedo ganear ¿Qué más se apuntó? Ahí está Eloy Creo que viene Sweetie también ¿El nombre viene? Jorge también viene, pero después Joder, está muy ganada Supongo que Gino también vendrá Vale, vale, bien A ver si la última carrera está interesante Y sin balas, señores Mierda, otra vez Te decimos los truquitos, Tragook No, no, sí, sí Es que se que se van 100% africales Ilumina toda la zona que puedo encerrar Tengo a frenar a frenar Mira Ah, pero tú pisas a fondo el freno, tío Yo tengo un muelle que está duro como una piedra Y hay que pisar como un animal para que frene ¿Pero qué pedales tienes? No, porque el muelle se lo cambié A los del G25 Por uno que vendían progresivo de no sé qué historias Trabajar un poco Trabajar un poco El sonido del motor Proba este setup, anda Prueba el setup y sé qué pasa A ver si se te va menos del culo No, pero no Lo listened Y quedó ûw Buuuuh Eeза Ven aquí, Ven aquí, Ven aquí, Arnau Espérate, que estoy bajando la música Y la excepciónnas deshame ¿Va a la tiran muy para allá? Hago una Hamilton Outlap Venga Escúchame, es que creo que es legal Porque la FIAD determinó que las Outlap No podían ser más de no sé cuánto porcentaje Más lento que una vuelta normal, ¿sabes? Outlap de Hamilton ¡Ay, ay! ¡Hostia, mira, mira! ¡Mira un pájaro, Hernán! La grada, la grada de salud, la grada Y ahora es así como que vas a empezar Pero no, 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 no Lo que debería haber hecho Gustav Ya te vas a adelantar y te hago así Claro, literalmente si Hamilton hubiera hecho eso Estaría señor un trasero Así que estaría fuera de la carrera Por lo menos de la quali Y que yo hubiera quedado como el payaso Coño, me salió sin querer Tío, qué tracuco, ¿has visto la quali hoy? No Yo no puedo ver la tele mucho estando aquí No me dejes a la jefa No me dejes a la jefa No te cases No te por el consejo Acá se que encontrarme y estar primero, hermano Piensa en eso Vale, lo tenemos difícil, Adrián No, mero Siempre hay un rotoponde esto ha sido A no ser que estéis muy rotos, claro No, mero No, mero No, mero No, mero No, mero Los sábados estoy casi casi Vale, vale Cuando lo tengas me lo pasas Ok Para preparar un carter uki Los de los jueves ya están puestos incluso Si, ah, ya vino de los jueves también y preparo algo si me da tiempo si me aburro Vale, Tego, yo no sé si tengo que, a ver, me confirmarán esta semana Porque yo no sé si me iré para Francia el lunes siguiente Oh, no, se va a Gabacholandia A Gabacholandia, buah Buena suerte, tranquilo Sí, hombre, sí ¿Qué es peor, ser gabacho o ser gabacho? Es peor ser gabacho y vivir en la TAM Sí Eh, Riete, yo estuve en Chile En la región de los lagos que, bueno, no eran gabachos, eran antigua colonia alemana Y cuidad lo que molaba allí, unas fábricas de cerveza Nada, como aquí en ningún sitio, tranquilo Mmm, no sé qué decirte, eh Buah, se me hubo barol O sea, le he bajado, literalmente, un punto de aerodinámica atrás Y ya el coche es un Oh Un slip Un, eh, no es otra Así que me voy a callar, venga Adiós Candy mall, candy in the world Candy mall, candy in the world No Candy mall Me dice derecha libre y luego me dice, no, ya no derecha libre Hijo de puta, avisame primero Adiós Mira, 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 mira Ah, vale La has chocado otra cujo Sí, pero sí Pogados para boxes Tengo aquí al mentiroso, diciéndome derecha libre Oye, oye, oye Verstappen, ¿dónde vas? Es lo que te ha gustado, Adria Lo que debería haber hecho Verstappen Ah, ha tirado el puzzle por la pasta No Ah, pero antes, comió, antes, antes Podemos ya salir, por favor Pero frenate, 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 frenate ahora Ahora, ahora, ahora Antes de que termine el boxes Marica Arnau, por Dios Pero frenate antes de que termine el boxes Te lo he dicho 20 veces y tú te sigues frenando después del boxes Pero si es que te pegaban de pequeño Esto es lo que debería haber hecho Verstappen Es verdad, tío Pues es verdad, ¿por qué no lo atraveso? Tío, sí, se puede atravesar en boxes, tío ¿Por qué no lo atraveso? Nada Es lo próximo que tienen que hacer Atravesarle, pero en el coche atravesarle ¿Cómo? Lo intento, Adria Siete veces campeón del mundo y sigues siendo un niño pequeño, tío Siete veces campeón del mundo y sigues siendo un niño pequeño 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 de un rábano. Oh, no. Me siento mal. Yo no. Hostia, que ha activado el pulsar para pasar. No me he dado ni cuenta, chaval. Pops, sos Carlos el Clerco cuando vas primero. Oh no, my engine is broken. I'm losing power. Pops, tenes un engine bien. Me voy con blandas, tío. Ya decía yo que agarraba esto mucho. No sé, te has puesto las blandas. Pops, a boxes. Es lo que le falta, será Hamilton. Vamos a ver qué tiempo me hago una vuelta. Vamos a ver. Cool. Ah, no me he leitas, stoo. Hacchi bella, Poli o fi. Hacchi bella, Poli o fi. Nu me heo. No me heo. Ni yo. es Lewis Hamilton a clown a clown es Lewis Hamilton a clown no podemos considerar Verstappen fans si oco yo es que lo que más jodido ya no es que la haya jodido la cual de Verstappen sino que al que se la jodido de verdad ha sido a Pérez ¿cómo quedó Pérez? cuarto pero es que su última vuelta no la pudo dar por culpa de que Hamilton iba muy lento para que Verstappen no pudiera hacer su volta bien ¿cómo quedaron a espinal? eeeh y hizo la pole Hamilton botas Verstappen Pérez Sainz decimoquinto porque se estampó en Q2 pero retiraron el coche de una forma muy rara porque el coche podía seguir y luego creo que Leclerc quinto puede ser o Norris quinto si uno de esos dos diría que Norris Alonso creo que estaba sexto Alonso en Q3 pasó igual que Ocon Vettel también pasó a Q3 porque dejó a a Ricardo fuera chat australian boy no dices Russell se cayó en Q3 ¿en Q1? eso en Q1 ya en la costumbre si se nos han bajado al 40 adrián Al 40, dijiste Sí Bueno, dices que el Real Penalty no funciona, ¿no? No Para la siguiente funcionará Lo intentaré Tengo miedo En plan, la he hecho bien y mal a la vez Me he desconcentrado Pero O sea, en plan, iba a un 48 ¿1-41 con push to pass o...? No, no, sin push to pass Espérate, cago a un 48 ahora Bueno, yo creo que hoy no voy a jugar ¿Te explico las trazadas o qué? No, sí, da igual que me explique las trazadas Después de las trazadas Puedo todo Si lo que no hay son manos No trazadas Hostia, chaval Que son 5 segundos, hijo de puta Bueno, ¿cuántos veces crees que me metí a Adrián antes? Hostia, qué decepción, tío Abusáis de un propio viejo inválido Hijos de puta Pero que Adrián me hacía eso, ¿eh? O sea, yo podía estar entrenando horas Luego llegaba él Y en dos vueltas hacía pop O sea, qué depresión Diría que incluso el 39 es posible con medias, ¿eh? Voy a ir a echar un peace Voy a dejar Voy a dejarte puesto para que te vea la gente de Twitch El espectador que hay Que será un bot Pero bueno, por lo menos que te vea No, sí, también tengo un bot Creo aquí viéndome Voy a aprovechar que te vea un poco más Y echar un peace stop Adrián Mira el tiempo No te has hecho en 69, eres tonto Ahora es que ya he hecho un 46-82 Ya no puedo hacer un 40-69 Ahora tengo que hacer un 39-69 Con medias, ¿eh, Adrián, eso? Ah, Adrián Ahora me siento mal por haberle quitado el original track ¡Oh, Adrián! ¡Ay, Arnaud! ¡Ay, cállate! Que me desconcentras Ay, perdón y usted Ay, perdón y usted Y ya está. 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. ya está. ya está. ya está. ya está. ya está. y ya está. 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 ya está.